El grupo radiofónico Radio S.A. con sus dos estaciones en Ciudad Obregón, Sonora, la caliente 92.9 FM y la fuerza de la palabra 580 del AM, festejaron como ya es costumbre el Día del Niño y el Día de las Madres en un mismo evento. Compañeros de Radio S.A. nos están solicitando una fotografía porque estamos muy guapos, muy bonitos. Así es, para todos los más guapos. Con el fin de agradecer a su fiel auditorio, con todo el personal de ambas radios, desde locutores, operadores, secretarias y el personal administrativo, comandados por el director artístico Benjamín Anaya y la gerente general Mari Carmen Álvarez, organizaron un gran festejo para las mamás y los pequeños de los hogares cajemenses. El lugar donde se realizó el festejo fue en el parque infantil Ostimuri, donde se dieron citas miles de personas, quienes se divirtieron a lo grande y fueron apapachados con muchas sorpresas. En la música estuvo el ambiente del grupo Pauta Azul, mismos que pusieron a bailar a los trabajadores del micrófono. Desde los locutores más aventados en la caliente, hasta los más serios comunicadores de la fuerza de la palabra. El poderoso de la banda, Gerardo Piña, también tuvo su participación musical, interpretando varias de sus canciones. Música Música Cientos de regalos fueron otorgados a los niños festejados el día 28 de abril del 2011 Y de la misma forma a las reinas del hogar Se les consintió con electrodomésticos, utensilios de cocina, vaquillas, televisores, radiograbadoras, abanicos modulares, entre otros Siendo una estufa el regalo principal Ah, mirala cuando start a tu embolet Enresentar buses Hector de pom ball Fuma çocuk Está siguiente Lo queconfías de la china Ze ab GOT El de las suegras El de las suegras El de las suegras ¡Suscríbete al canal!